La cabina de este volquete terminó prácticamente destrozada, luego de estrellarse aparatosamente contra este muro. Segundos antes, la pesada unidad que transportaba carbón desde la mina a La Victoria, colisionó con la parte posterior de esta combi de la empresa Rapiter, que se dirigía de Angas Marca hacia Trujillo. Se registró aproximadamente a las 10 y 20 de la noche del miércoles santo, en el caserío de Casmiche, en Otusco. Producto del fuerte impacto, el conductor del volquete identificado como Ebe Rafael Zabaleta, de 40 años, perdió la vida, mientras que los ocupantes de la combi, entre ellos 10 efectivos de la Dinoe, resultaron gravemente heridos. ¿Cuánto tiempo llevaba ya el chofer laburando en la empresa? Ya como un año más o menos. ¿Siempre era su rutina diaria? Su rutina, una persona muy responsable, muy respetuosa de su trabajo. ¿Tiene hijos? Sí, tiene hijos. Durante dos horas de intenso trabajo, los miembros de la compañía de bomberos de Trujillo lograron rescatar el cuerpo sin vida del chofer del volquete, que quedó atrapado entre los fierros retorcidos. Sí, lamentablemente es un choque frontal, donde toda la cabina se ha recostado con la tolva, ¿no? Hemos tenido que cortar, hacer puntos de dilatación para poder estirar el volquete. Equipo de estricación vincular, últimamente nuevos. Tras el hecho, los heridos fueron conducidos por los patrulleros de sin balas del Hospital Víctor Lazarte Chegaray. Según algunos testigos, la imprudencia y el exceso de velocidad de los conductores de ambas unidades habrían sido las causas que originaron el lamentable suceso en plena Semana Santa.